No, no te juro, no sé qué pasó, boludo No, boludo, somos una máquina de perder puntos en San Paolo Una máquina de perder puntos somos Teníamos, estamos a dos puntos de Juventus, boludo Horrible acá lo que hacen todos, horrible Inicio de partida de mierda, mirá a Pepe Reina, lo Viste un boludo en el primer palo, boludo Matate, boludo, Bertongen Muy fácil, le superan la espalda Mirá Pepe, boludo, en el primer palo, dejate de joder Acá Petagna La pierde Ceo Porque no defina tiempo, boludo Mirá, acá llegó el gol de mierda 18 tantos para Petagna Pero es que somos horribles de locales, eh Somos horribles No, esta pasó al lado, boludo Fumos muy mal Fumos muy mal Muy mal Gracias por ver el video.